En apoyo a las y los artesanos potosinos, además de los comerciantes de la gastronomía de San Luis Potosí, con la celebración de la edición 2023 de la Feria Nacional Potosina, los colores, sabores y la riqueza cultural del Estado estarán presentes en la muestra gastronómica y el pabellón artesanal. El presidente del patronato Luis Antonio Zamudio Martínez dijo que del 4 al 27 de agosto la FENAPO 2023 será una oportunidad para que los municipios participantes muestren su riqueza cultural en numerosas actividades como exposiciones de artesanías, degustaciones de la gastronomía regional, presentaciones de danzas folclóricas y grupos musicales tradicionales, así como muestras de trajes típicos y eventos culturales representativos de cada localidad.